El crimen de tres periodistas pone en jaque al sucesor de Rafael Correa. El Reino Unido busca más concesiones de Bruselas para salvar el acuerdo del Brexit. Faltan poco más de 80 días para el divorcio de la Unión Europea y los temores de una ruptura sin pacto son cada vez mayores. Al parecer, entre Rusia y Ucrania hay alguna cuestión religiosa que le parece relevante a Cornetita y te lo pone en la página 23. Mirá vos qué loco. En fin.